Hola. Su actitud progresista es muy apreciada. Hoy podrás conocer gente noble y ellos te mostrarán muchas cosas útiles. Una vez que decidas acudir a alguien, confiarás completamente en esa persona. Espera ser también un punto de apoyo confiable para la otra persona. Gracias a tu previsión, descubres rápidamente oportunidades y tomas medidas para responder a las amenazas. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en la fase creciente, en la vibración del uno, la de los inicios. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. A medida que se vaya desarrollando este mes irás sintiendo cada vez más con un control mayor de tu vida en todo lo que estás haciendo. Particularmente, a partir de este día habrá ciertos cambios en tu entorno que te proyectarán hacia nuevos senderos sentimentales, tal vez un compromiso serio. Una unión con alguien que hasta ahora era solamente una idea o capricho, pero que se transforma en algo serio para ti, un verdadero compromiso. Lo mejor te espera, en tus manos está forjarlo. Se fortalecen lazos sentimentales con alguien que considerabas como un amigo especial, pero que se empieza a definir y delinear como una posible pareja amorosa. Una persona muy interesante empieza a figurar dentro de tu horizonte afectivo. Para los que se han preocupado por cuestiones de salud hay buenas noticias. El trino de Neptuno te inspira a tomar medidas para evitarte problemas debido a imprudencias. Felizmente ahora estás más consciente de lo que debes hacer y lo que te conviene hacer. Se aumentan las posibilidades de conseguir un buen empleo en el caso de los que están desempleados y en unos días ya estarás con algo concreto entre tus manos. Se presentará un gasto inesperado así que prepara el bolsillo. Sin embargo, aunque inicialmente represente una salida de dinero será transitoria puesto que en pocos días te llegará una entrada que compensará el gasto y equilibrará tu balanza de gastos. Tarot y horóscopo de hoy, martes 5 de noviembre de 2024. 4. Aries. El ambiente astral del día te animará a abrirte más al mundo exterior y a encontrar nuevos temas de interés en tu vida social. Aries, persistirás en poner a tu pareja en un pedestal, a pesar de las peticiones de tus seres queridos para que tengas cuidado. Aún así tendrás que ser un poco realista para evitar decepciones. Si estás soltero, ¿algo nuevo en tu vida amorosa? Sí, incluso si el acuerdo necesita tiempo para cerrarse. La conjunción planetaria predica una historia que irá evolucionando paso a paso. Comenzará este día con la influencia de la jovial luna. No la desaproveche quedándose en casa. Salga a divertirse. Tendrá ansiedad por emprender nuevas actividades y se dejará llevar por todo su entusiasmo ariano. Aunque un montón de circunstancias le sean hostiles, se sentirá más seguro con sus propias fuerzas y su empuje. Sin embargo, no se confíe demasiado. Las posibilidades para hacer buenos negocios con otro nativo de Aries serán muy atractivas, pero deberá extremar los cuidados y no dejarse llevar solo por las apariencias. Habrá marchas y contramarchas y tendrá que ser prudente si quiere sortear las dificultades que entorpecen su camino. Está hoy en un buen momento para demostrar tu amor a la persona que está contigo, Aries, y no solo con palabras, también los gestos de amor serán bien recibidos. Sentirás la necesidad de estar junto a la persona que quieres, quizá también para reparar el daño que pudieron causar ciertos roces de días pasados. No obstante, estos desencuentros no han enturbiado vuestra unión, que es sólida y duradera. Si eres un corazón libre, no temas expresar lo que siente tu corazón a la persona que llevas en tus pensamientos. Esta actitud te aportará a diario una gran sensación de bienestar. Atraviesas un periodo estresante en el trabajo, Aries. No olvides desconectar totalmente a diario en cuanto llegues a casa. Tienes necesidad de descanso y de ejercicio físico, además de una alimentación correcta. Aprende a distinguir entre lo que te apetece comer y lo que realmente necesitas. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 6, 18, 30, 44, 45. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hoy las malas influencias de los astros difícilmente promoverán la apertura mental y la tolerancia. Tauro, tendrás que poner la armonía por encima de todo. Definitivamente estarás de acuerdo en este punto. Os centraréis en construir una felicidad sólida y duradera en pareja. Habrá algunas tensiones, pero con tu determinación ganarás el juego. Si estás soltero, el sol promoverá la atracción sexual. Tendrás mucho éxito con el sexo opuesto y tendrás todas las posibilidades de hacerte notar de forma ventajosa. No se enoje por tonterías. Disfrute de los gratos momentos que se le presentan sin tantas pretensiones. Trate de disfrutar el presente y relájese. Necesitará descargar su enorme energía y distender sus nervios tensionados. Practique algún deporte o salga a caminar, pero no utilice esa energía para discutir con su pareja. Trate de no aferrarse tercamente a sus convicciones. A veces se gana más cediendo o, simplemente, dejando que las aguas se tranquilicen solas. Recuérdelo. Si ha decidido estudiar con otro toro, los esfuerzos que ambos realicen por avanzar serán en vano. En los próximos días mejorará la concentración y podrán ganar agilidad en la comprensión de los temas. Necesitan gran fuerza de voluntad. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 9, 21, 29, 44, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Reflexiona hoy, Tauro, sobre las importantes decisiones que tendrás que tomar muy pronto en el plano profesional y las elecciones que debes hacer. Evita dispersarte porque esto te haría perder la energía y estabilidad que necesitas para hacer frente a ciertas dudas. Concentración y voluntad son imprescindibles para afrontar los retos que se te presentan. Mantén la cabeza fría a diario y evita pedir ayuda a tu alrededor. Piensa, decide y actúa, a tu manera. En el amor, Capricornio, tienes ahora la extraña sensación de no ser tú misma y por esto te cuesta prestar atención a tu pareja. No es nada grave pero has de recuperar lo perdido y para ello has de empezar a escucharte a ti misma a diario. Si eres un corazón libre, hoy evita tomar decisiones precipitadas. El tiempo será tu mejor aliado para una buena elección. Géminis. Si quieres renovar tu círculo de amigos, será el momento. Venus, que lidera el sector de las relaciones, te hará conocer gente agradable. El clima astral del día fomentará la agitación en tu vida amorosa. Intenta controlarte porque no es rentable emprender sin preparación y tratar de llegar antes incluso de partir. Géminis, confía más en el sentido común y la moderación que en la acción bruta para llevar a cabo tus esfuerzos románticos. Si dejas que la pasión prevalezca sobre la razón, podrías sufrir daños considerables. Sea más razonable, sobre todo porque los planetas no son demasiado favorables. No los desafíe y trate de medir sus palabras. Modérese. Los olvidos de dinero podrían desatar una tormenta en un vaso de agua. Recuerde que las distracciones tienen una explicación. No trate de aclarar situaciones afectivas o laborales. Solo empeoraría las cosas. Aguarde un momento más propicio para conversar sobre esos temas. Si está por emprender alguna actividad con Sagitario, actúe con prudencia. Existen factores ajenos que impiden la realización de negocios favorables. Cambios imprevistos y situaciones no claras harán difícil o imposible alcanzar las metas propuestas. Sería razonable posponer el proyecto. Tu pareja necesita atenciones y gestos de cariño, muchos más de los que le proporcionas a diario, tal como descubrirás hoy. Estás atravesando una etapa complicada y precisa de todo tu afecto y apoyo. La pasión que ha presidido hasta ahora vuestra relación está quedando relegada a un segundo plano. No dejes que estos cambios te creen dudas. Se trata solo de una etapa. Sentirse apoyado es fundamental en ciertos momentos y fortalece la relación. Dentro de poco todo volverá a la normalidad. Empieza también a tomarte las cosas con más calma en lo que al trabajo se refiere, Géminis. Reflexiona y te darás cuenta de que siempre funcionas a gran velocidad. Piensa también en tu formación. Mejora tus conocimientos a diario y nadie podrá sobrepasarte. Sigue trabajando tus objetivos personales y procura mantener un buen equilibrio entre tu vida personal y la profesional. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 20, 28, 30, 44, 45. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer En este ambiente astral, mantente en guardia porque habrá una víbora en el círculo de tus amigos más cercanos. En las parejas estables, esta vez se sentirá el desgaste del tiempo. Tendréis que desplegar la imaginación para romper con la rutina diaria y redescubrir el entusiasmo de los inicios de vuestra unión. Si estás soltero, puede que estés demasiado desilusionado para notar las oportunidades que se te presentarán hoy en el plano romántico. Cáncer Un nuevo amor podría aportar un aire de frescura a tu existencia. Hoy, tus números de la suerte 3, 15, 17, 21, 26, 35. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Brillante influencia lunar que hará maravillas en los nativos del signo. No dude en declararle su amor a la persona de sus sueños. Los astros le sonríen y Cupido también. El clima se tornará demasiado denso dentro del círculo de sus conocidos. Tendrá la sensación de que los problemas no le dan respiro. Si quiere terminar el día bien, deje de buscarle el pero a todo y trate de controlar sus arranques de mal humor. Los demás no tienen la culpa de lo poco que lo miman los planetas. Apele a sus últimas reservas de calma y serenidad. Las horas compartidas con cáncer serán reconfortantes. El esfuerzo que demandan largas jornadas de estudio será recompensado por la sensible e incondicional amistad de su compañero de estudio pisciano. Él comprenderá el desgano y le insistirá a duplicar el esfuerzo. Será una amistad muy positiva. Sentirás hoy grandes deseos de renovarte, cáncer. Si estás en pareja, querrás hacer borrón y cuenta nueva y reconstruir la relación sobre una base nueva más sólida. Analiza lo que no marche en tu pareja e identifica las causas. Será el mejor medio de reencontraros. Si eres un corazón libre, tus deseos se harán realidad como por arte de magia. Hoy podrías escribir la primera página de una romántica y apasionada historia de amor. Tu motivación está ahora al más alto nivel y estarás ahora dispuesta a aplicar más disciplina en tus hábitos de vida. Esto te ayudará a conseguir a diario grandes cosas y también una mejor forma física. Los astros te proporcionarán ahora oportunidades y retos en el trabajo, cáncer. Se te presentarán ocasiones para progresar. Fija tus objetivos para tu carrera profesional y persíguelos con ambición. Tienes potencial para realizar grandes cosas. Leo. Hoy no será fácil hablar contigo. Tendrás ideas fijas y no te moverás de ellas. Leo, no te será fácil aceptar las limitaciones inherentes a la vida en pareja. Todo lo que habitualmente asumes corre el riesgo de parecerte especialmente gravoso en este momento. Si estás soltero, el tener citas no formará parte del programa actual, lo que sugiere más introspección y reflexión personal. Los astros te invitan a trazar una línea definitiva con tus amores pasados, para por fin estar disponible para encontrar ese mirlo blanco. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 21, 29, 35, 43, 46. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Acepte las decisiones y las ideas de su pareja. Usted no tiene siempre la razón. No se obstine y trate de ser más amplio en sus conceptos. No permita que en las discusiones con su pareja salgan a relucir viejos conflictos. Evite que el resentimiento enturbie sus relaciones. Convivir con lo diferente es la cuestión. Deberá aprovechar todas las oportunidades que se le presenten de conocer gente con influencias. Pueden ser de gran ayuda en el futuro cercano. Géminis le demostrará su admiración y se convertirá en su mejor colaborador, formando ambos un equipo altamente productivo y exitoso. Sólo tendrá que recordarle la necesidad de no darle confianza a los subalternos ni tampoco ser exageradamente complaciente con los superiores. Buenos augurios. Acepta como algo positivo Leo, saber que vas en la dirección acertada, como descubrirás hoy. Tienes cierta tendencia a asustarte cuando las cosas parecen ir mejor. Crees siempre que es demasiado bonito para que sea cierto. No es así en absoluto. Te llegarán cosas maravillosas a medida que avanzas a diario, especialmente en el amor. Si las cosas marchan, disfrútalas al máximo y borra estos temores que te amargan la existencia. Aprovecha este momento en que estás brillante y muy motivada. Se audaz y que nada te detenga. En tu vida profesional todo funciona de maravilla, desprendes buenas vibras y aciertas en tus decisiones. Tu prestigio crece a diario, Leo, sigue por este camino pero piensa también en descansar. Todavía te quedan etapas por superar. Si hoy percibes una dosis de energía extra, aplícala a ayudar a quien lo necesite de tu entorno. Virgo. Hoy tendrás que tener cuidado con propuestas fantásticas que corren el riesgo de llevarte a la nada. Asimismo, algunas personas, con una apariencia muy atractiva, resultarán muy vacías. Este día debe traer una excepcional plenitud amorosa a los nativos de Virgo que viven en pareja. Satisfaccionan el sentido de estabilidad, constancia y lealtad total hacia la persona amada. Lejos de buscar aventuras, te dirigirás hacia la seguridad sentimental. Si estás soltero, querrás aprovecharlo y no tendrás prisa por sentar cabeza. Y vivirás momentos deliciosamente románticos. Debido a la influencia de la luna estará ciclotímico. Trate de aclarar su mente antes de tomar decisiones de importancia. Hay veces en la vida en que el dinero podría convertirse en la posibilidad de no volver a sufrir un abandono. Cuídelo. Si se empeña en una misión que está más allá de sus fuerzas, terminará estancándose. No dilapide sus energías. Concéntrelas en objetivos posibles. Luego de haber dedicado todo su empeño a la consolidación de un hogar con todas las de la ley, cáncer y usted sentirán la necesidad de encontrar nuevos intereses. El deporte y una vida social más abierta serán razones valiosas para crecer tanto individualmente como en función de la pareja. Proponte hoy recuperar cuanto antes el trato cordial y la armonía con la gente que te rodea en tu entorno laboral, Virgo. Quizá un comentario desafortunado hirió tu sensibilidad y ahora te sientes mejor manteniéndote alejada del grupo. Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Si afianzas este vínculo social saldrán de ello cosas muy positivas. De hecho, tus colegas te admiran por tu temperamento calmado, algo muy valioso a la hora de organizarte ante situaciones imprevistas. Gracias a tu serenidad sabes ver a diario las cosas desde la perspectiva adecuada. Tienes una actitud sen que muchos te envidian. En tu vida sentimental, Virgo, colabora con tu pareja en proyectos comunes. Estableceréis una conexión indestructible. Si eres todavía un corazón libre, hoy un encuentro inesperado despertará en ti emociones que creías olvidadas. No te cierres a experiencias que se apartan del pensamiento convencional. Hoy, tus números de la suerte serán 24, 37, 40, 45, 47, 49. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy deberías instalar una barrera estanca entre la amistad y el dinero. Siempre es malo mezclarlos de una forma u otra. No confíes en tus amigos para resolver tus problemas financieros. Este día será el de todos los éxitos en pareja. Darás tremendas pruebas de apego a tu media naranja que le convencerán por completo. Si estás soltero, sólo el sol influirá en tus amores. Y como no formará aspectos destacables con los demás astros, tu vida amorosa pasará por una fase muy tranquila. Libra. Ten paciencia porque pronto terminará tu soledad. Hoy estará de excelente humor. Y atraerá a las personas como un imán. Sentirá el placer de estar contento con sus tareas y sus amigos. Bajo los rayos de la luna, debe manejarse con prudencia y tolerancia. No intente resolver en un día conflictos de vieja data. Serénese. Modere sus gastos en ropa y accesorios caros. Sus gustos demasiado exclusivos pueden llevar sus ahorros a la bancarrota en minutos. Las posibilidades de incrementar sus ingresos se darán especialmente en el terreno de la enseñanza. Scorpio puede ser un excelente asociado para encarar la actividad con grandes expectativas y de un modo muy efectivo. Su personalidad ambiciosa y segura facilitará el éxito de la empresa. Los astros dejan entrevero y tensiones en tu vida sentimental, Libra. Si estás en pareja, cierta distancia emocional podría instalarse entre vosotros y si eres todavía un corazón libre. Puede apoderarse de ti a diario un sentimiento de soledad y frustración que te hará difícil la búsqueda del amor. Tómate tu tiempo para recuperar tu bienestar emocional y mejora también la confianza en ti misma. En el terreno profesional, tu perspicacia y tu pasión te posicionan de modo natural en papeles destacados. Eres capaz de encargarte de asuntos que requieren investigación y psicología. Tu capacidad de resolver situaciones complejas y difíciles hacen de ti un elemento muy valioso. Hoy, Libra, no olvides mantener el equilibrio entre tu forma física y la mental, dos elementos que a diario han de estar en perfecta armonía para que tu energía esté en su punto óptimo. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 6, 11, 28, 36, 38. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Scorpio, tu vida social será un poco sombría por el momento y tu necesidad de independencia hará las cosas aún más difíciles. Scorpio, tienes un hermoso día por delante. Risas, abrazos, besos, todo estará permitido cuando la luna y Venus en tu cielo astral te hagan soñar con una eternidad de amor. Este día te ofrecerá felicidad para dos en la tierra. Si estás soltero, este día será uno de los mejores del año para un encuentro con un futuro brillante. Si alguien te acelera el corazón, no seas tímido. Hoy, tus números de la suerte 2, 9, 10, 29, 33, 44. El marrón fuerte será tu color de la suerte. No le alcanzarán los dedos de la mano para contar el número de personas que disputan su corazón y su ego no lo dejará pasar por la puerta. Las buenas ondas de la luna pondrán en su camino nuevos acontecimientos que lo sacarán de la rutina y a usted, por supuesto, le encantará. Por hoy saque energía de sus frustraciones sin planear venganza si no quiere que su odio le envenene la sangre. Concéntrese en usted mismo. Considere que la aparente despreocupación de Virgo no es más que un excesivo interés por el bienestar económico de la familia. Sus ausencias se deben pura y exclusivamente a razones laborales. Bastará con sugerirle que usted lo necesita un poco más a su lado y comprenderá y modificará su proceder. Hoy, las emociones de desencadenarán, creando una pasión intensa en las parejas, Scorpio. Aproveche este momento para explorar juntos a diario nuevos horizontes, reforzando los lazos existentes o planificando una aventura extraordinaria para compartir. Si eres un corazón libre, un encuentro inesperado puede emocionarte. Abre la puerta a esta experiencia. Hoy, Scorpio, has de tener una gran confianza en ti misma. Te esperan ciertos retos que deberás superar. Tu forma de proceder tan metódica y tu capacidad de gestión solo pueden hacerte brillar. Si ponen a prueba tus capacidades, sabrás estar a la altura. Demuestra tu determinación y concéntrate para alcanzar tus objetivos. Estás en buena forma física, Scorpio, pero te falta algo de voluntad. Procura no caer en la pereza, tu peor enemigo. Trázate un plan diario para evitar estas situaciones en que pasa el tiempo y no has hecho lo que debías. Cumple y relájate. Sagitario. Excelente día para retomar los estudios, aprender nuevas técnicas o desarrollar las habilidades que yacen latentes en tu interior. El consejo de Saturno a los nativos de Sagitario que tienen pareja será que salgan, conozcan gente. En definitiva, que eviten a toda costa vivir aislado, de lo contrario ciertos problemas tomarán proporciones desproporcionadas. Trata de comprender el punto de vista de la otra persona. Si estás soltero, una relación con una persona del otro sexo tomará esta vez un carisma serio, sin que tú hayas hecho nada para provocar el acontecimiento. A pesar de su desbordante vitalidad, persiste en usted cierta tristeza que oculta celosamente. Trate de ser honesto con usted mismo. Extreme la atención con respecto a lo que sucede a su alrededor si no quiere pasar momentos difíciles. Adecuarse a las circunstancias es una cualidad que nunca debe perder de vista. Desconfíe de los consejos que le parecen excesivamente generosos. Pueden ocultar una trampa que usted no sabe ver. Es probable que comparta un viaje con Aries por motivos de trabajo. El éxito del mismo residirá en la elección precisa de los centros comerciales que visitarán. Será necesario agudizar los sentidos para obtener el máximo provecho económico. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 5, 9, 10, 12, 13. El gris fuerte será tu color de la suerte. Hoy será un día ideal para dedicar tiempo a explorar las nuevas ideas que bullen en tu mente a diario desde hace tiempo. Sagitario. Tu curiosidad natural te hace estar aprendiendo constantemente y esto supone una ventaja que no has de perder. Si estás junto a familiares o amigos de confianza, pueden ayudarte a desarrollar las cosas que estás pensando. Mantén siempre una visión optimista de lo que te rodea. Hoy todo te funcionará mejor en el aspecto sentimental. Has comprendido que el amor necesita ciertas concesiones y esto significará el fin de las tensiones que amenazaban a tu relación en los últimos tiempos. Si eres un corazón solitario, sagitario, tendrás que luchar a diario contra ciertos comentarios, pero recuerda que no tienes que rendir cuentas a nadie más que a ti misma. No busques estar en pareja a cualquier precio. Más vale un tiempo de soledad. Capricornio. Hoy podrías tener una pelea, una discusión o una situación humillante para ti. Por otro lado, el ambiente astral del día te permitirá estar disponible, aunque sólo sea para satisfacer las necesidades de tu media naranja más intensamente que de costumbre. Capricornio. Crearás una atmósfera estimulante que alentará la renovación de la pasión y el renacimiento romántico. Si estás soltero, abre bien los ojos porque el amor podría estar a la vuelta de la esquina. Hoy muchos familiares y amistades frecuentarán su casa o lo llamarán por teléfono. Se sentirá estimulado y querido por los suyos. La rutina cotidiana pasará al olvido. Su día cotidiano transcurrirá lleno de risas y afecto. Hasta las actividades más aburridas le parecerán divertidas. Vuele alto. Piense que es una cabra que puede volar. Abra sus alas y remóntese al éxito. Sepa aprovechar la buena fortuna. Ni se le ocurra perder un segundo haciendo cálculos y elucubraciones. Es muy probable que la amistad con Acuario no sea para toda la vida pero es singularmente válida en estos momentos. Su personalidad muchas veces estructurada en exceso busca una transformación hacia una actitud más abierta y flexible. Cualidades que podrán adquirir junto a su amigo. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 18, 26, 32, 33, 36. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Si hoy para ti es día laborable, Capricornio, pon atención en el trabajo. Ciertos personajes de este entorno podrían intentar manipularte a causa de los celos por tu buena relación con tus superiores. Aleja de ti estas malas vibras y no dejes que nadie te ponga palos en las ruedas. Estás en el lugar que mereces. Te sobran ideas para mejorar cualquier cometido. Puedes sentirte orgullosa de ello. En el terreno sentimental, tu pareja está colmando tu paciencia. Tienes la impresión de tenerle siempre pegado a tu espalda, cuando tú lo que necesitas es tener a diario más espacio y tu parcela de intimidad. Háblalo hoy mismo con él y explícale lo que te incomoda. Sincérate, pero sé diplomática. Si eres un corazón libre, Capricornio quizá no estás preparada todavía para una nueva experiencia. Mantén buenos hábitos alimenticios. Elimina el azúcar de tu dieta y sustituyelo por miel. Acuario. Con un ambiente tan astral, tus cualidades se amplificarán y consolidarán tenacidad, energía, entusiasmo y una cierta calidez en la vida diaria que quienes comparten tu vida o trabajo contigo aprecian infinitamente. Acuario, fuertemente individualista y algo egocéntrico actualmente, mostrarás una clara inestabilidad en tu comportamiento en pareja. Y esto corre el riesgo de confundir a tu pareja. Si estás soltero, una gran nube fea parece estar llegando a tu vida amorosa. Hay celos en el aire y alguien no te tiene en su corazón en este momento. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 12, 20, 32, 39, 41. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Debido a los influjos de Venus y de la luna, la adrenalina correrá a raudales por sus venas. La jornada le deparará emociones amorosas que le mantendrán el pulso acelerado. Vivirá horas de éxtasis. Si está en pareja, será una jornada absolutamente romántica e inolvidable que merecerá una mención en su diario íntimo. Sus ideas originales y creativas son atinadas. Avance sin pensarlo más y obtendrá un pronto reconocimiento. Ignore a los que quieran desviarlo de su meta por envidia. Las relaciones con Sagitario corren peligro. Los nativos de ese signo no alcanzan a sentirse queridos por su postura excesivamente mental que no deja filtrar expresiones de afecto. Si en poco tiempo usted no logra dar un vuelco significativo en su vida, este vínculo se esfumará para convertirse en un triste recuerdo. Muéstrate menos susceptible, Acuario, si hoy alguien te hace un comentario sobre cierto aspecto que puedes mejorar. No es fácil para ti aceptar las críticas. Planteate que nadie es perfecto y que todo el mundo puede cometer errores, incluso las personas más competentes. Si te equivocas, admítelo con humildad porque esto te ayudará a no cometer nunca más los mismos fallos. Si tienes un acceso de ira, procura contrarrestarlo saliendo a correr, quemando energías. Evitarás a diario situaciones de las que luego puedes arrepentirte. En el terreno sentimental, Acuario, sueles hacerte demasiadas preguntas sobre tu relación. Saca partido de lo que tienes y simplifica tu forma de vivir las cosas. Si eres un corazón libre, mantén la serenidad que te da pensar que no estás en una carrera desenfrenada en busca de tu alma gemela. Si te encuentras a gusto en tu soledad, nadie puede discutirte tu elección. Pisces Para ocupar bien tu tiempo libre y evitar el aburrimiento, hoy deberías deleitarte con una actividad que siempre te deje algo por aprender o descubrir. Tu vida emocional estará en el centro de atención. Recibirás varias expresiones de condolencia. Es cierto que aquellos pisces que, como tú, dan prioridad a lo emocional, podrían verse recompensados. Cosecharás lo suficiente para llenar tu corazón hambriento de ternura, da igual que estés casado o soltero. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 9, 21, 28, 35, 41. El verde fuerte será tu color de la suerte. Necesitará perseverar en el proyecto que emprendió, si no lo echará a perder. No se deje abrumar ni por los entusiasmos prematuros ni por las depresiones transitorias e intente ser constante. Si no quiere que la soledad sea su única compañera, sacúdase la monotonía y salga de su escondite. El contacto con la gente lo estimulará y se sentirá mejor. A veces la soledad es una forma de autosuficiencia. Géminis aceptará gustoso que usted lo introduzca en el estudio de las ciencias ocultas y el esoterismo. La capacidad intelectual de los gemelos y su gran curiosidad innata por lo desconocido convierten a este signo en el compañero ideal para investigar los misterios que tanto cautivan a los pisianos. Deja hoy mismo de envidiar la libertad de tus amigas sin compromiso, pisis. Sueñas a diario con una vida sin ataduras ni responsabilidades, pero siempre acabas comprometida con alguien, quizá por miedo a la soledad. Busca una solución intermedia y saldrás ganando. Realizar actividades cada uno por su lado a diario o pasar tiempo solos, incluso en vacaciones, es algo positivo y que ayuda a romper la rutina. Los reencuentros suelen ser fantásticos. Y si eres de las pisis cuyo corazón está atrapado en el pasado, no dejes que la nostalgia decida por ti. Hoy dedícate a tu bienestar físico y mental. Recuerda que el sueño es un elemento indispensable a diario para estar en plena forma y mantener ese humor tan contagioso que te caracteriza. Tienes un sentido innato de la organización. Te sentará bien armonizar esta faceta con elementos más creativos.